Quiero manifestarle que mi voluntad de entrar como candidato a la alcaldía de Línea Salvador es precisamente porque tengo esa voluntad de querer ayudar a los jóvenes a rescatarlos del mal camino pero dándoles oportunidades de trabajo, de deporte, de salud, de educación Nuestra gestión va a ser enfocada en el trabajo, educación, deporte, joven que es importante para nuestra ciudad pero ahora dirigidas al pueblo, ahora dirigidas a la necesidad de la población mi compromiso es sano, mi compromiso es de honestidad, de transparencia, de principio, de honestidad porque soy una persona humilde, soy un ciudadano igual que ustedes soy un ciudadano que se atrevió a desafiar al mundo a caer un campeonato mundial para el país y para el orgullo para Vía Salvador ¡Bravo! ¡Chiquito, amigo, el pueblo está contigo! ¡Chiquito, amigo, el pueblo está contigo! Un ciudadano que salió de abajo Vía Salvador para mí ha sido mi fortaleza a progresar, a pasar a las dificultades, a las oportunidades que yo no tuve logré este campeonato del mundo para el país, para Vía Salvador y esas oportunidades es lo que yo quiero dar hoy en día a la niñez, a la juventud, a los padres de familia que unen a sus hijos con valores, con principios que sean humildes siempre cuando uno es campeón, cuando uno es campeón mundial tiene que ser más humilde que siempre, que antes ¡Bravo! ¡Bravo! con nosotros y lo nosotros como presidente de la junta de vecinos respetando toda su autoridad que ellos menecen trabajar con las niñez ¿por qué? Porque no queremos que las niñez mañana más tarde caigan en la delincuencia Hay que prevenir es importante la seguridad sí cámaras de seguridad ¡lumatrillaje! C haremos una escuela principal de Serenaje, pero de no haber tanta logística, sino trabajando de la niñez para que nuestros hijos mañana más tarde sean personas de bien y con oportunidades, oportunidades concretas y ciertas. Crearemos un polideportivo cultural en cada sector de Vía Salvador. He tenido la oportunidad y la satisfacción de conocer muchos países del mundo. He visto cómo se preocupa el gobierno de otros países del mundo por el deporte. En ese sentido quiero saludar a la alcaldesa de Susana Villarán, porque ha apoyado muchísimo el deporte y eso va a ser nuestra línea. Susana y Chiquito, el cambio del pueblo. Susana y Rocío, el cambio del pueblo. El deporte es educación, el deporte son valores, es salud. Crearemos una escuela municipal preuniversitaria para aquellos muchachos que no tengan posibilidad de pagarse una academia para postular en la universidad. Trabajaremos por ellos. Y estos polideportivos culturales que lo vamos a hacer por sector va a ir acompañado con profesores capacitados permanentemente y que no solamente sea un programa de verano, un deporte de verano. Va a ser un deporte todo el año, anualmente. ¿Para qué? Para que estos niños vean dirigidos a alguna disciplina deportiva y encaminarlos a las federaciones deportivas. Tengo el contrato, tengo la relación directa con todas las federaciones deportivas, con el Instituto Perú del Deporte, con el Comité Olímpico Peruano, con entidades mundiales a nivel deportivo. Y lo que no puede hacer deportista de competencia puede ingresar a una universidad en su condición de deportista calificado. Esa es la forma de trabajar, de prevenir, de ayudar a la juventud. Ese es mi compromiso, pero con honestidad, con humildad y uno causa entera de la corrupción. Vamos a votar por el número uno porque vamos a ganar. Vamos a pelear hasta el final. Hasta el final pelearemos porque soy un gran campeón. Y siempre peleamos hasta el final. Ustedes son unos gran campeones igual que yo. ¡Bien! 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 Muchas gracias por su apoyo y nos queda poco. Nos queda poco y como grandes campeones vamos a luchar hasta el final.